En esta clínica en el sur de Cali se recupera una mujer de 33 años a quien su expareja le propinó varias heridas con arma blanca. La acorrala y le da 13 puñaladas, una de ellas muy crítica, en estos momentos se encuentra estable. Al parecer, días atrás la mujer había decidido alejarse del hombre por su comportamiento agresivo y este volvió a buscarla para atacarla. Con ayuda de la policía lo desalojaron de la casa porque hubo una agresión muy fuerte, entonces no le gustó, fue a horas de la mañana y le propinó todas las heridas en el cuerpo. Se creería que es por el distanciamiento que hubo en ese momento o por la separación que le genera esas heridas a la señora Dole. Aunque el día de ayer el agresor identificado como Alexis Chaverra de 26 años de edad se entregó a las autoridades asumiendo su culpabilidad, hoy goza de plena libertad. A la presión de la policía que se regresó el día de ayer, esta persona se entregó en horas de la tarde en la fiscalía. Me acaban de informar que el fiscal lo dejó en libertad. Pido ayuda, pido ayuda en estos momentos, pido ayuda para protección de mi tía y del hijo. Según sus familiares, el hombre tenía amenazada a la víctima con hacerle daño a ella y a su hijo de 13 años y ahora ellos temen por su vida. Gracias. 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 Gracias.